Ah, ya estamos en un nuevo video con Lian Alberto Él dijo que quería estar así como en la playa, tirado en la arena, dijo Así, dice él, quería broncearse, dijo Tírame en el piso, mami, yo quiero broncearme, le dijo Estar tirado así como en la playa, le dijo usted Así, verito, quiero yo, mamá, le dijo usted Miren como se mira de grande este Lian Vaya, entonces Sonia, hoy estamos de manteles largos Hoy nuestro séptimo aniversario Estamos aquí viendo si ordenamos un poco Sacando la ropita de Lian, la que ocupó el primer Y el segundo mes, así fue Porque hoy ya está muy grande y no le queda No le queda ya Muy cholotón se hizo usted Muy cholotón, hombre Uy, como para las patas Muy cholotón se hizo Vaya, entonces No, pero esa ropita también ¿Verdad? Hoy hemos amanecido con norte Con viento Como me encanta a mí, aunque ya ando un poquito de gripa, pero me gusta Maldito Mirna ¿Cómo has estado? Muy bien, por la gracia de Dios Dije que con bicarbonato y no se quema el vino blanco Hombre, yo aquí tengo este asuntito ¡Guau, chicas! ¡Guau, chicas! Pues aquí, verdad Dándole gracias a Dios por otro día más de De vida Que Dios nos ha permitido Y aquí estamos siempre en los afanes de De nuestro hogar, pues Ok, pero que fácil se limpia con eso Sí ¿Y qué es? Estas cositas Una vela Marquenla En la eivo Son así, veis Oh, pero como que es piedra o apoma Entonces Con estos ligeritos Le saco, pues Porque Hay quienes que Solo la La limpian así Y la dejan siempre sucia ¿Solo la de encima? Sí Yo no Yo me gusta que siempre esté asciadita En mi cocina Y le pongo papel de aluminio Ajá Eso es todo, mami Pero fíjate que aquí le lucieron una mesa más chiquita Ajá Mira Mira cómo está Ajá Ahí va saliendo el brillo ya Ya poco a poco va saliendo Sí Va Siempre va a que los usted me apoyando Allí Que lo den en el like Y allí Les pido a todos aquellos escritores Que siguen el canal de Sonia y Comi SB Que se suscriban al canal de Palmita Morán Palmita Morán Palmita Morán Porque ellos Son los nietos Son nietos Y de ver que dice que yo ando en YouTube Dicen Ellos también quieren Han hecho un Ahí un canal Ellos Para subir Sí Entonces ellos allí van a estar subiendo Como de Haciendo Recetas también de comida Dicen Ellos la hacen Las niñas japoneses Que la mamá les va enseñando Ajá Así que allí Que quiero que allí les pido de favor a los suscriptores Para que allí se suscriban a este canal Paulita No Palma Palmitas 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 Morán Palmitas Morán Sí Así es El contenido Que así se llama el canal Y allí les mando un fuerte abrazo A todos aquellos suscriptores Que los apoyan Y que Y muchas bendiciones para todos ellos Que Dios nos los bendiga Así es Y mirá como nos va quedando No Y este ya va agarrando brillo Ajá Aquí tengo la Kawasaki Miren Ajá Le puse el nombre de De los chichitos Vaya pues entonces ¿Cómo se llamaba Sonia? Se me había ido por alto Allí este Decirles también de que Insulina ya tiene canales Ah Pero no sé cómo Quiero buscarlo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Ya vamos a ver cómo se llama Aquí estamos Sonia La Sonia sigue ordenando Para este próximo cumpleaños Tiene que ser otro más grande De esos Quiero ver A ver si lo hay Aquí está el canal De insulina Miren Se regaló el azul Y le regaló De la playa Y de De después Miren Aquí está el canal De insulina Ahí está Vayan a verlo Suscríbase Para los que querían Seguirlo Dijo Dijo El canal Se llama Así Para el que quiera apoyar Ajá Para el que Insulina al extremo Y más Así se llama El canal De insulina Vayan Vayan a suscribirse Vayan a vigiarlo Si le gusta Quédese O si no le gusta Véanlo Dele su like Apóyelo Y pues nosotros Aquí estamos Mire Todas las ropitas Se las vamos a Se las vamos a dar A un primito A un primito De Lian Que está Recién nacido Así de que Ay Dios Me acuerdo Cuando les voy a comprar De eso Yo prestamente Me acuerdo Cuando les voy a Atribuirlo de esto Y yo a usted Ay bien Ya le va a quedar Esto Mire Apenas me cabe La mano Es que no le queda Ni esto Mire Ajá Y es un más grande Y ellos están nuevos Si Todos Si Mire Como le va a quedar Apenas Ni la mano Me cabe Casi Pero como es el niño Cuando ven a hacer Le van a quedar bien Si Si Vayan a tener Ahí Ahí le voy a guardando Una cosita De cada Ajá Cuando él crezca Enseñarles Las cositas A ver Ajá Trapeado Y ya se va a ir A bañar Le vamos a pegar Un baño De oso Ajá Un baño De oso Le vamos a dar La ola Y este Después de aquí Que vamos a hacer Sonia Los vamos Para Usted solo Dígame Pillo Y yo Arranco El carro No Los pillos Vaya Pues entonces Voy a ir a traer A Jason Rodríguez Al hermanito De Lian A Jason Así que Allí Se escribe Dice Ajá Mira Mira Como me jala El pelo Mira Este Entonces Como le decía Lian Está bien Guapo Lian Está bien Guapo No Es que Como ya Es tarde Él Siempre Cuando ¿Qué pasó? Mi amor Él siempre Cuando ya Llega La hora Del baño Lo desesperaba Porque siempre Está acostumbrado A bañarse A las 9 Va Entonces Lo fuimos A bañar Le vamos A dar un baño A buena mañana Usted A las 9 A bañar Siempre 9 y media Lo más tarde A las 8 y media A veces Ajá Más tarde A las 9 Ajá Pero por eso Hoy ya se desesperó Así que nosotros Sonia Los vamos Voy a traer Al niño A Hudson Allí lo van A ver En los demás Videos Así que Los fuimos Y muchas bendiciones Para todos Que Dios me los bendiga Siempre Bendiciones